¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y a continuación vamos a hacer un repaso de conocimientos previos muy importantes para nuestra clase de bioquímica de los alimentos y que podamos tener una mayor comprensión y agilidad en el aprendizaje de los temas que siguen. Vamos a tratar de abarcar aquí esta primera pregunta de dónde vienen los nutrimentos y vamos a repasar los tipos de células en los alimentos. Bueno, ¿de dónde vienen los nutrimentos? Digamos que todo empieza con la fotosíntesis, un proceso metabólico muy interesante que se lleva a cabo en organismos fotosintéticos, por ejemplo, las plantas y nosotros pues nos alimentamos de estos, de las plantas. Bien, y entonces esta molécula es la primera molécula sencilla que necesitamos nosotros como fuente de carbono, pero nosotros no podemos procesar dióxido de carbono o CO2. Entonces las plantas lo hacen por nosotros, las plantas convierten al dióxido de carbono, lo convierten en azúcar, ¿verdad? Y entonces esta es la glucosa. ¿Cómo le hacen? Bueno, en sus células precisamente, en su célula eucariota vegetal, tenemos un organelo muy interesante que se llama el cloroplasto y al interior del cloroplasto, bueno, pues se llevan a cabo un conjunto de reacciones que se llaman el ciclo de Calvin, que son reacciones metabólicas. Y ahí, bueno, se puede fijar o se fija el CO2 ayudado con la energía del sol y ayudado con el conjunto de enzimas que están aquí participando en el ciclo de Calvin y es de aquí de donde se forma primero la glucosa. Luego, pues dependiendo del tipo de planta, de especie de planta, especie vegetal es que se van a convertir en biomoléculas más complejas en estructura química y entonces estaríamos hablando que todos los vegetales producen polisacáridos, que son biomoléculas de alto peso molecular, como el caso del almidón, que se convierte, digamos, en la glucosa, se guarda, se almacena como amilosa y amilopectina. Entonces recordemos que esta es la reserva energética de las plantas. También esa glucosa se convierte en celulosa, que es lo que forma después la pared celular. Luego también, dependiendo de plantas, por ejemplo, como las manzanas, los membrillos y los cítricos, producen pectina, que es un heteropolisacárido que luego van a conocer. Y, por ejemplo, la remolacha y la caña azucarera, ellas producen sacarosa. Entonces, a partir de esa glucosa se van obteniendo diferentes moléculas que son más complejas o menos complejas en estructuras. Y la fructosa, como último ejemplo, que está en la mayoría de las frutas. Entonces, fíjense qué interesante, a través de este gran proceso fotosíntesis, podemos tener la conversión de esta pequeña molécula, que es un gas, ¿verdad? A partir de un gas, es súper interesante. La pueden absorber y fijar aquí, en los cloroplastos, estas maravillosas plantas y convertirlas en estas estructuras que son más complejas. Y esas, pues, vienen empaquetadas en forma de los grupos de alimentos que nosotros decimos los alimentos de origen vegetal. Y así los tenemos en forma de cereales, por ejemplo, el maíz, el trigo, en las leguminosas, como el frijol, la soya, las lentejas, y en toda la variedad de frutas y verduras que tú ya conoces. Y, bueno, pues, todos estos grupos de alimentos, como ya comenté, tienen en común la célula eucariota vegetal. Así es como se llama. Y vamos a repasar rápidamente organelos principales. Y se llaman eucariotas porque están muy bien organizadas, son más complejas y están rodeadas de membranas en sus organelos. Y entonces la primera que tenemos hacia el exterior es la pared celular. Luego le sigue la membrana celular. Y esta membrana y esta pared celular rodean lo que se llama el citoplasma. Y ahí encontramos al interior del citoplasma, por ejemplo, al núcleo, a los ribosomas, a las vacuolas, ¿verdad? Encontramos precisamente a las mitocondrias. Y por aquí deben de andar los cloroplastos. Bueno, esto es como un repaso de los organelos principales. Y, bueno, ¿en dónde están los nutrimentos? Vamos a ver un ejemplo más particular de los nutrimentos en las células eucariotas vegetales. Aquí tenemos una imagen que representa un grano de maíz. Y en este grano de maíz también encontramos una organización. Por ejemplo, el exterior del grano del maíz es el pericarpio. Y el pericarpio, pues, se compone, digamos, de fibras, ¿no? Y luego en el interior tenemos... Tenemos como principal componente el almidón con algunas proteínas. Y toda esta parte del grano se llama el endospermo. Y luego tenemos acá este pequeño componente de los granos, este que se llama el germen. Y aquí tenemos, por ejemplo, principalmente vitaminas solubles en lípidos. Tenemos ácidos grasos esenciales que vienen en forma de fosfolípidos y de triacilglicéridos y también hay algunos minerales traza. Entonces, es bien interesante porque todas las plantas, todos los tejidos vivos están muy bien organizados. Ahora vamos a ver que esto que está acá representa un grano de maíz que fue cortado. Hagan de cuenta este y se cortó de esta manera, de manera transversal. Y se ve este grano bastante gordito, que es de alguna especie. Este es de un estudio de SAO del 2018. SAO y colaboradores, ellos estudiaron varias especies de granos de maíz. Yo tomé este de ejemplo. Y miren, aquí quiero que vean, dice, que tiene esto. Es lo que se vería, digamos, en vivo. Pero ya he visto el microscopio con una atención especial, que es con yo-yo duro. Se ven las células, se ven sus formas, el número de células, cómo están precisamente organizadas a nivel de células. Entonces, esto es bien interesante. Ahora, digamos que esto, más o menos en su corte, corresponde a esta imagen. Y esta que está aquí, que está en azul, está azul porque el almidón se tiñe de azul. Entonces, nos indica que hay bastante almidón en un grano de maíz. Entonces, esta célula, digamos, que es esta imagen representada aquí. Y con más detalle nos dicen, ahora, a nivel celular, que también hay una distribución, porque esta es la célula eucariota vegetal. Y tenemos que, por ejemplo, en su pared celular, encontramos a la celulosa. Y también encontramos ligninas. Y también luego está la parte de las fibras, que están acá en el citoplasma. Hay fibras solubles, como es el caso de las pectinas, que ya le mencioné. Y luego también está, por ejemplo, la membrana celular, que es una bicapa lipídica, que puede contener fosfolípidos, proteínas, vitamina E, carotenos. Entonces, ahí están los nutrientes en las células, en las células de los tejidos vegetales, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice que el citoplasma también contiene estos iones, los electrolitos, potasio, fosfato, sulfatos, calcio, magnesio. Puede contener azúcares sencillos, como la glucosa, la fructosa, la sacarosa. Aquí andan los aminoácidos y otros muchos metabolitos, por ejemplo, los compuestos bioactivos. Acá, por ejemplo, en gotas de grasa, que son almacenes que tienen estas células, pues se pueden encontrar también triacilicéridos, vitamina E y carotenos. Y también se pueden encontrar, pues, los gránulos de almidón, precisamente. Entonces, fíjense cómo cada organelo, pues, tiene componentes. Y esos son los que nosotros nos van a llegar en esta forma de alimentos. Y, pues, los vamos a cocinar y nos los vamos a comer. Y entonces, es interesante ver dónde están los nutrimentos. Pues, en cada parte de la célula hay nutrimentos, ¿no? En cada parte de una célula. Y, bueno, también nosotros comemos alimentos de origen animal. Está la leche y los productos lácteos, la carne y los productos cárnicos, los productos marinos, huevos y derivados. Igualmente, todos estos tienen en común que también se organizan en células, que son las células de origen animal. Y también, así como comenté ahorita, con la célula de origen vegetal, pues, aquí también vamos a encontrar que también hay estudios donde se puede ver la morfología del tejido, por ejemplo, de la carne, en el tejido esquelético, el músculo esquelético es el que más comemos. Ese es el tipo de músculo que tiene la carne. Y esta es, digamos, visto al microscopio con una tensión de hematoxilina eosina. Así es como se verían las células de la carne. Fíjense también cómo están organizadas. Sí, hay una organización muy interesante. Aquí hay un, hay una parte, un fascículo, donde hay interior de sus células. Y miren cómo están estos canales más amplios y estos canales más pequeños. Entonces, todo esto se estudia, digamos, en histología celular. Bueno, pero entonces a nosotros nos interesa saber dónde están los nutrientes en la célula. Pues, en cada organelo. Y así como comenté hace rato, por ejemplo, en la célula eucariota animal no tenemos pared celular. Directamente tenemos membrana celular. Y en la membrana celular encontramos triglicéridos fosfolípidos. Y encontramos este metabolito o esta biomolécula importante, el colesterol. El colesterol que no está en la célula vegetal, sí está en la célula animal. Igualmente, encontramos ahora un nuevo componente que es el glucógeno. Aquí hay glucógeno que no está en la célula vegetal. En la célula animal no encontramos almidón. Entonces, es muy interesante, pues, tener este repaso para saber qué es lo que estamos masticando en esos ricos alimentos. Bien. Igualmente, encontramos en el citoplasma también estos otros electrolitos como sodio, magnesio, calcio, fosfatos, aminoácidos y más. Y bueno, es así entonces que estudiando este tipo de material de la bioquímica nutricional, podemos recordar de qué están hechos cada uno de los organelos de estas células. Y bueno, pues, retomando lo que les decía del proceso, hay una interrelación de este proceso de los nutrientes, pues es a través de la fotosíntesis que los llamados organismos autótrofos, que son los que pueden llevar a cabo la fotosíntesis también, o bien los organismos autótrofos son los que pueden precisamente convertir estas moléculas sencillas como el CO2, las convierten a estos compuestos orgánicos que son los ácidos nucleicos, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y más moléculas a través de este gran proceso de la fotosíntesis. Entonces, nosotros, como organismos heterótrofos, nos alimentamos a través de estas moléculas complejas y a través precisamente de nuestro sistema digestivo, absorción y metabolismo, las volvemos a convertir a dióxido de carbono y agua, pero principalmente podemos extraer de aquí lo que nos interesa de los hidratos de carbono y de los lípidos, nos interesa la energía, la energía que la obtenemos a partir del adenosintrifosfato o el ATP. Entonces, esta es la energía la cual obtenemos a través de los nutrientes y ya vimos dónde están los nutrientes en las células. Entonces, repasamos tipos de células en los alimentos, pues ya vimos que tenemos las células de origen vegetal, que son las eucariotas vegetales, tenemos las células de origen animal o célula eucariota animal y también nosotros en los alimentos tenemos células prokaryotas, por ejemplo, como las células de las bacterias, de las bacterias ácido lácticas, que vienen en los productos fermentados y otras tantas bacterias, hongos, levaduras, que también vienen en nuestros alimentos. Espero que con esto haya quedado más claro tu repaso de tus conocimientos previos para esta parte de la bioquímica de alimentos, porque entonces una pregunta interesante que tendrás que contestar a través del curso es ¿cómo se afectan estos nutrimentos por el procesamiento y cocinado de los alimentos? Porque aquí te los acabo de mostrar en fresco, en tejido que no ha sido procesado, pero entonces nosotros los vamos a procesar, por ejemplo, como ese ejemplo que te di del maíz, lo vamos a procesar, por ejemplo, a través del maíz, tortillas de maíz, frituras de maíz y todo lo que se te ocurra. Entonces la pregunta para el curso va a ser esta. Espero que puedas tener tus respuestas. Te dejo por aquí algunas referencias por si quieres saber más y ya sabes, me puedes consultar en laura.gasos.edson.ed.mx. ¡Hasta luego!